los huevos fritos con bacon el desayuno americano de toda la vida yo ahora mismo mejor porque es de mi nesota pues me acordaré del nombre de un jugador que el balón roba los huevos fritos con bacon el desayuno americano de toda la vida yo ahora mismo me acordaré porque es de mi nesota pues me acordaré del nombre de un jugador que el balón roba